La va a regalar. Amigo, ¿de dónde es esa yuca? Esta yuca es de La Soledad, la vereda La Soledad. Y hoy vine a venderlas, pero no puedo venderlas. No puedo venderlas porque hay mucha abundancia de yuca. Hay mucha abundancia de yuca y no le pueden comprar al campesino. Entonces los yucaeros de aquí tienen que traerlas de Medellín para podernos dañar el negocio de nosotros. Las grandes legumbrerías de Anorija se las están comprando a Medellín porque ya las dejan muy baratas. Entonces la de nosotros ya no vale. Esta ya no vale para nosotros. Entonces aquí las traigo, dejarlas podrir. Quiero que las lleven todos para la casa. Quiero que las lleven para la casa. Quiero que las lleven para la casa. La que quiere, lleven para la casa. Y que las dejarán buenos ancochos y buenos huyados. Lleven los que quieran, vea, lleven. Lleven, 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 lleven. Llévenla, llévala, llévala, llévala. Llévala, llévala. Llévala, recójala. Canta de él. ¡Gracias!